El video de la historia de Alex Alex Ay, esto es de las mujeres, chaval ¿Viste a Alexi? Dile que vengo para el estudio ¡Alex! ¡Alexi! ¡Bajito! Perdón, 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 ¿dónde está Alexi? ¿Haciendo cuentos? ¿Haciendo qué? ¿La risoterapia? Eso mismo, sí ¡Bajito! ¡Bajito! ¡Fue un chintecito, compay! ¡Esa vida es pura dolor! ¡Soy esto me puede aliviar! ¡Ahora te lo digo al favor! ¡Fue un chintecito, compay! ¡Este es el remedio mejor! ¡Dile que le voy a parar! ¿Con qué? ¡Con mi perca mala manía! ¡Chintecita, eh, chintecita! ¡Ay, pero mira el chintecito que vine a contar! ¡Chintecito, eh, chintecito, ah! ¡Mira cómo Berta me vino a acompañar! ¡Chintecito, eh, chintecito, ah! ¡Este público sabroso que vino a gozar! ¡Chintecito, eh, chintecito, ah! ¡No, es chintecito, eh, chintecito, ah! ¡Chintecito, eh, chintecito, ah! ¡Párame esta rumba que ya camejo quiere contar! Así es lo mismo, eh, buenas noches Un tipo recién llegado a Miami Viene de un país del tercer mundo Con grandes posibilidades de pasar al cuarto Y entra a un baño Imagínate, entra, se enciende la luz Llega, la puerta se abre sola Y cuando está ahí en su historia Siente una voz que dice ¡Hola! Dice el tipo, hola Dice la voz, ¿cómo estás? Dice el tipo, yo, bien Dice el tipo, ¿qué estás haciendo? Dice el tipo, no Lo mismo que tú Dice el del baño al lado Mi cielo, te llamo ahorita Que hay un imbécil ahí respondiendo Todo lo que te estoy preguntando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chintecito, eh, chintecito, ah! ¡Chintecito, eh, chintecito, ah! ¡Chintecito, eh, chintecito, ah! ¡Ay, pero qué rico es, pero qué bueno está! ¡Chintecito, eh, chintecito, ah! ¡Párame la rumba, Zulema va a contar! Oye, la dama del humor, un aplauso para Zulema, por favor ¡Uh, uh, uh! No quiero problema Ok, lánzate Está ordeñando una vaca Acércate el micrófono, Zulema Acércate que tú sabes de eso Tú eres humorista de muchos años La vaca le da una pata al cubo Y el guajiro se encabrona y agarra una soga Le amarra la pata contra un poste Y la vaca se queda así helado Vuelve a empezar a ordeñar a la vaca Y la vaca con la otra pata la hace rácata Y dice el guajiro, mira la vaca Y agarra otro pedazo de soga Le amarra la pata Y la vaca que se queda con las dos patas así abiertas Y cuando el cubo está lleno, la vaca con la jovedora Coge con el rabo y le hace pa y le tumba el cubo Y el guajiro dice, meca, pero no tenía más soga Si tú vas a ver ahora, carajo Se quita el cinto, le amarra el rabo Y se lo encarama Y se lo amarra así al techo Y la vaca se queda con las dos patas abiertas El rabo para arriba y aquello al aire Pero en ese momento el guajiro se le caen los pantalones Porque no tenía cinto Y entra la mujer del guajiro y le dice Venacio, Venacio, ¿qué tú vas a hacer? Dice Venacio Mira, ¿sabes qué? Me voy a echar a la vaca Porque si te digo la verdad No me lo vas a creer Pero ya esta gente está desmoronada Porque la risa relaja, está buena pa' gozar Párame la rumba que voy a contar Oye, este es un hombre que estaba haciendo el amor Con una mujer que no era la suya No sé si conoces No, 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 como yo no Y entonces el tipo estaba en aquella situación Disfrutando de esos placeres así de un día Y estaba muy feliz Y en ese momento empieza a abrirse ese rojo de la puerta Que eso debe ser una situación Yo no lo he vivido Pero debe ser Debe ser tremenda Y la mujer le dice Corre Pero tu marido no estaba bien Parece que regresó ¿Y qué hago? Corre que eres violento Y tiene una pistola Y te mata Y el tipo, pero mira qué hago Se salta por la ventana Pero estoy en cuero Así mismo que te va a matar Y el tipo salta por la ventana Por suerte era una casa baja Y el tipo al saltar la ventana Cae en un patiecito que había ahí Y de momento Al borde de la casa Había una pista de atletismo Y el tipo ve la pista de atletismo Y se mete la pista de atletismo Para disimular Y ahí vienen tres tipos corriendo Y se le pone al lado El tipo Y dice, molando Me estuviera haciendo ejercicio Y los tipos que van al lado Lo miran así Le dice uno Hermano Tú siempre corres así en cuero Y dice el tipo Sí Porque Se le ha demostrado científicamente Que cuando los músculos No están presionados Por los tejidos Se genera una oxigenación Mejor aeróbica Y entonces el músculo crece más Dice el otro Y siempre corres Con el preservativo puerto Y el tipo No, solamente si llueve ¡Ah! El chistecito El chistecito El chistecito El chistecito El chistecito El chistecito Pero que huele a la nota Que dio ese trompeto El chistecito El chistecito Párame la rumba Que el dominicano Va a contar Y ven al verde Mira El tipo Que va con la novia Así en el carro Y se le mete esa furia Que tienen los novia Que no es la misma Después de muchos años De casado Eso baja, ¿no? Sí La furia y todo lo demás Todo 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 Nada más te queda la mente Y se le mete la furia En los novia Y el tipo se quita la ropa La muchacha Se quita el pantalón Cuando viene Van en cuero Lo dan en el carro Y el carro se va Por un barranco Y queda en el barranco Y el tipo se queda Atrabancado con los frenos Y le dice Busca ayuda Busca ayuda Y le dice Yo no puedo Yo estoy en cuera Yo no puedo salir a la carretera Buscando ayuda Dice Sal, busca ayuda Yo estoy atrabancado El carro se va a quemar No puedo Estoy en cuera Tápate con ese zapato ¿Con zapatos? Y la tipa sale a la carretera Tapándose con el zapato Y los carros siguen Y la tipa tapándose con el zapato Y la tipa ¡Ey! ¡Ayuda! Y los carros siguen Y la tipa en cuera Tapándose con el zapato Y los carros siguen ¡Ey! ¡Ayuda! Hasta que se para uno Y la mujer se para adelante Con el zapato tapándose Y le dice Señor, ayúdeme Que mi novio se quedó atrabancado Y el tipo la mira Y le dice Coño, pero qué hondo se metió Pero qué bueno está esa banda Un aplauso, papá Villainerota ¡Suéname el saxo! ¡Ay! A ver, alguien que baile Alguien que baile Alguien que tiene un pasillo ahí Firmen esto, firmen esto, por favor Una señora mayor Que va a meter un baile ¡Vaya! ¡Ahí! La juventud es eterna ¡Meneo, meneo, meneo, meneo! ¡Menea, menea! ¡Menea, menea! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, oh! ¡Ah! ¡Un aplauso, aplauso! Oye, párate la rumba Cameo va a contar A ver, Cameo Ahí va Una americana Llega de visita A mi tierra natal Pinal del Río ¿Pinal del Río? Sí, señor La tierra de la inteligencia Ajá Y entra la americana En un carro alquilado Se lleva la luz roja De un semáforo La para un policía Pinareño Imagínense, policía Pinareño Eso es, y valga la redundancia Y el policía va para allá Y le dice Señorita ¿Usted no ve que acaba De pasar con la luz roja? Le dice la americana Para hacerse la graciosa Ay, es que yo soy Dartónica O sea, policía No me diga Y usted me va a decir A mí que en Dartonia No hay semáforo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ajá, ajá, ajá! Chitecito, eh, chitecito, ahá Chitecito, eh, chitecito, ahá Chitecito, eh, chitecito, ahá Pero mira tú Qué rumba Que ya está formando Chitecito, eh, chitecito, ahá Porque a la gente Le gusta para embarazar Chitecito, eh, chitecito, ahá Párame la rumba Zulema va a contar Hoy Con ese tuyo Me acordé de otro Que es parecido Que es el tipo Que está haciendo ejercicio En una pista Y estaba agujado De calor y no había nadie A las 5 de la mañana Y el tipo dice ¿Qué carajo? Voy a seguir corriendo Voy a hacer mi ejercicio En cuero Total, aquí no hay nadie Efectivamente Se quita toda la ropa Se queda en cuero Y da dos pistas Y dice Ahora voy a hacer mi plancha Y se tira en plancha Y empieza Uno, dos, tres, cuatro Y en eso pasa un borracho Y dice Compadre Compadre Deja eso y para Que la jeva se te fue de abajo Hace rato Chintecito aé Chintecito aé Chintecito aé Chintecito aé Chintecito aé Chintecito aé Pero qué bueno es Pero qué rico está Chintecito aé Chintecito aé Chintecito aé Parame la rumba Que voy a contar Oye Mira, este Es un andaluz Tú sabes que los andaluces en España son los que tienen la más gracia son los que son así esos que están todo el tiempo ole ole y que mueven la cabeza así todo el tiempo y este andaluz este es un andaluz de pueblo de pueblo pobre pobre muy humilde nunca había salido del pueblo y recibe una carta de su primo que lo invitaba a una boda que se casaba en Conérica y este va a ver al único inteligente pueblo que había viajado le dice chiquillo que me ha mandado mi primo esta invitación para su boda en Conérica pero mi cara José donde está Conérica como se va a Conérica dice el otro muy fácil muy fácil muy fácil es usted cojo el avión en Madrid el avión va hasta Nueva York y cuando llega a Nueva York usted va directamente a la primera taquilla de transporte y le dice en perfecto inglés a la taquillera one ticket two Conérica y ya se va para Conérica dice el otro así de fácil y dice pues voy para allá el tipo va para Madrid coge el avión de Iberia donde el avión está llegando a Nueva York como siempre el piloto dice señores pasajeros para su información estamos llegando a la ciudad de Nueva York la temperatura en tierra es de 0 grados centígrados y dice aquel oye que suerte 0 grados ni frío ni calor ya empecé ya empecé bien el tipo se va del avión y va a lo que le dice el amigo a la primera taquilla que en vez de transporte había una afroamericana así gruesa así y el tipo se le para adelante con su perfecto inglés y le dice como le dijo el amigo dice one ticket two conérica y le pregunta a la americana ¿dónde vas? y dice tipo a la boda de mi primo pero qué buena la nota que Dios se trompeta párame la rumba que Irving va a finalizar esta una loquita sí pero aparte loquita era marihuanerita era un chico gay sí bueno era así una loquita gay pero marihuanerita y no le importaba lo que pasara feliz sí se podía acabar el mundo y estaba en su casa viendo televisión con otra amiguita también y de repente la amiguita está viendo televisión y ve que la loquita pasa con un vaso lleno de agua y después pasa otra vez con el vaso vacío y vuelve y pasa con el vaso lleno de agua y pasa con el vaso vacío y pasa con el vaso lleno de agua y pasa con el vaso vacío y le dice la otra loquita pero mira lo que hay que lo que tú haces y dice cálmate que se está quemando la casa el chistecito el chistecito el chistecito el chistecito se va el chistecito el chistecito señores esta rumba ya no nos da más el chistecito el chistecito suena lo vamos el chistecito el chistecito me lo quiero me lo quiero pero mi cuerpo me lo quiero pero me vuelve tú simplemente el chistecito el chistecito el chistecito el chistecito el chistecito pero mi cuerpo me lo quiero y tu clica el chistecito Bueno, para los que lo pidieron, los que son fans de este segmento, aquí les proponemos la segunda parte de Abogado de Oficio. ¡Eh! ¿Qué dice la mafia? ¿Y esa falta de respeto? ¿Falta de respeto con quién? ¿Contigo o con la mafia? Oiga, no siga con eso que un día a la jugadita le puede salir al revés, ¿eh? ¿Jugadita al revés yo? ¿Cuándo yo he entrado en eso? A lo mejor tú sí estás con la jugadita al revés, que hace rato que te gusta. Yo soy estereo sexual, te lo dije el primer día. Además, esta no es hora de venir. ¿Usted no vio el cartel? ¿Al cartel? ¿Yo cuándo me he visto yo con el cartel? ¿Tú me ves cara a mí de Pablo Escobar? Me estás usando la droga. Me estás acusando. Eso es lo que hacen ustedes. Implicar a la gente para después meterlos aquí presos y hacer las cochinaditas que hacen ustedes con la jugadita por detrás. Pero conmigo no va eso. Llama a mi paciente. ¿Subpaciente? Sí, a mi paciente. Porque hay que ser muy paciente para aguantar todo lo que hacen ustedes aquí. Llámelo. Dígale a los presos que le están haciendo eso, que le están haciendo ahora. Que lo suelten. Que se vista. Y que venga, que quiera hablar con él. ¿Quién se quiere que para darme órdenes? ¿Mi padre? Y a eso quisieras tú, que fuera tu padre, para decirme a papi. Pero eso no va a suceder. Te dije que soy estereo. Te lo dije hace rato. Un día esta historia entre usted y yo va a terminar muy mal. ¿Qué historia? Entre nosotros nunca había ninguna historia. Te estás haciendo ilusiones, papi. Nunca ha pasado nada. No me gustas. No me gustas. No me gustas. No eres mi tipo. No lo eres. Oye, te quiero como amigo. Como amigo, sí. Pero tienes los dientes muy grandes para mí. ¿Ok? Mira quién habla de dientes. Estamos todos locos. ¡Eh! Mira quién está ahí. El Marqués del Combinado. Mira cómo vive. Qué buena vida. No paga renta. No paga letra de seguro. No paga carro. No paga electricidad. Qué rico. El cable por la izquierda. Gozando, papi. ¿Usted vino a ayudarme o se está burlando de mí? Vine a ayudarte como siempre, mi hermano. Si te adoro. Te traigo la solución a tu problema. ¿Me van a liberar? Algo más que eso. Mucho más mejor. Te vas a hacer fanoso en el mundo entero. Te van a adorar la gente. ¿Ah, sí? Sí. Tú has oído hablar de la muchachita esta. La oncojoló. Oncojoló. ¿Eh? Oncojola la logista. Oncojola. La que es un oncojoló. Oncojoló la logista. Oncojoló. Ya. Ya. Sigue, sigue. La que habla del miedo ambiente. El planeta Terracota. La rubiecita. ¿Eh? Que se llama como Grecia o Graciela. Greta. Greta Thunberg. Esa. La que está con el tombe del oncojoló. Oncojoló. Ya, viejo. Sí. Ok, ok. ¿Qué es lo que hay con eso? Ok. Ese movimiento está fuerte ahora. Esa gente está pegado. Esa gente está más pegado que el reggaetón. Claro. Porque esa gente protege el medio ambiente y el reggaetón contamina. Yo creo que esa gente es lo que se va a ganar el grame este año. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Espérate. 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 Ah, sí. Tú vas a ver qué idea más lumínica tengo para ti. Vas a empezar un movimiento oncojoló de esto en la cárcel. ¿Ok? Claro. Escúchame, escúchame. Mira qué bueno está esto. Escúchame. Entonces, vas a protestar por todo. Sí. La comida tiene mojona, que el agua está contaminada, que la ropa que te dan es poliéster, y el poliéster mata a las pobres pulguitas. Y entonces, a los seres humanos estamos sufriendo porque se está acabando el planeta. Amazonas se está incendiando, y todos estos problemas están creando una conciencia mundial que la protagonista es la niña derecha. Sí, sí, sí. Bueno, y a mí, ¿para mí qué me sirve todo esto? Un momento. Espérate un momento. ¿Aquí hay plástico aquí en la cárcel? ¿Hay plástico aquí? Sí, sí. Aquí todo es plástico. Los platos, los cubiertos, todo es plástico. Bueno, pues dice la niña derecha que el plástico es lo que está acabando con el mundo, y con los océanos, y océanos, y océanos, o sea, sí, está acabando con el mundo. Los pescaditos están naciendo ya plasticados, papi, como si fuera un carnet de identidad. Y hay tortugas con aretes, pago con un cintillo. ¿Qué es eso? Tenemos que acabar con ese problema. Le están quitando a los barres y a los restaurantes la pajita de plástico para que no contaminen. ¿Te imaginas que les quiten a ustedes la pajita? ¿Cómo van a vivir aquí? Concreta, por favor. No, concreta no, concreta es la cosa con la niña. Mira, la llamé por teléfono. Ah, ¿y qué le dijo? No les entendí muy bien, porque ellos hablan el idioma este de los zapatos. ¿Zapatos? ¿Qué zapatos? Sí, de los suecos, el idioma ese. Entonces me dijo algo de chimichurri, chimichurri, Ikea, Ikea, Bobo. No entendí bien. Entonces... ¿Y dónde usted se coge el número de teléfono de ella? ¿De Google? ¿Lo Google? ¿Tú pones Greta y sale un número? ¿Claro? Es así. ¿Usted sabe cuántas Greta hay en todo el mundo? Exactamente el número no te puedo decir. En el mundo hay millones de Greta. ¡Millones! ¿Y tú qué quieres, que las llame a todas? No, no, no. Ah. Que quizás no era esa. ¿Qué es esa? No, esa no, esa. ¿Esa no es esa? ¿Quién es esa? No, esa no es nadie. ¿Cómo que esa no es nadie? Si no es nadie, ¿para qué estamos hablando de ella? ¿Para qué hablamos de esa? Que esa no es un nombre. Ya yo sé que esa no es un hombre. Yo nunca he visto un hombre que se llame Elsa. Olvídelo, mira. No, no. He visto casos a gente que son a lo mejor transformadores o travertinos y se pone el nombre de mujer porque se pone una peluca y se pinta los labios. Me llamo Elsa, me llamo Margarita. Pero cuando tú mires que es mentira... ¡Ah! ¿Qué te pasó ahora? Que usted me enloquece, usted me enreda. No, no, no. Seamos injustos. Aquí nos enloquecemos los dos y nos enredamos los dos, ¿eh? Porque yo estoy hablando de Greta. Para que tú sacas a Elsa, papi. Tú fíjate que nos enredaste todo. Pero es que no hay ninguna Elsa, por favor. ¿Cómo que no hay ninguna Elsa? Tú me dijiste que había millones. No, millones de Greta. O de Greta. Bueno, te lo aceito. Pero aceítame tú. Aceítame tú que si hay millones de Greta, pueden haber millones Elsa. Porque no tiene que necesariamente siempre haber mucha Elsa, mucha Elsa y poquita Greta. O mucha Greta, Greta, poquita Elsa. No. Tú me puedes decirle ahora que ahora está de moda más el nombre Greta y le ponen a las niñas Greta, Greta. Pero en la época de mi abuela, había más Elsa. Mi abuela Elsa, mi tía Elsa. Yo tenía un tío que se llamaba Elsa. Ahora se llaman Greta, la niña Greta, la prima Greta, la vina Greta. Pero antes, era más Elsa. No, no, no. Llévenme para adentro. Pero, espera, espera, si no te he contado todo, déjame terminar. Déjame terminar. Ok, ok. Pero no me vuelva a mentar a Elsa Elsa. Ok, ok. Dejamos Elsa. Hablamos de la otra. Porque me voy. Hablamos de la otra. Me voy. Hablamos de la otra. Pero, ¿dónde tú vas si tú no ves de ninguna parte? Dijate a tu vida que está preso. Me voy a mi celda. Escúchame, te quiero sacar de la celda. Déjame darte la oportunidad. Ok. Déjame explicarte el plan. Sí, pero no me vincere más Elsa. Elsa no va. Hablamos de Greta. Greta. Greta, Greta. Greta. Llamé a Greta. Ajá. No le extendí, pero entonces le llamé otra vez. Ajá. No me lo cogió, me salió el abusón de vos. Ajá. Lo mismo, en el idioma de los zapatos. Pero no quise perder la oportunidad, porque te quiero ayudar. Sí, sí. Y entonces le dije, en perfecto inglés, para que me entendiera. ¿Usted? Sí, le dije, Greta, necesito, I need it, con toda urgencia, urgencia, situation, tengo problem con un amigo, my friend, está preso y necesito para poder sacarlo afuera de allí, que tú, antes de las dos de la madrugada, tú, morning tempranito, me des, por favor, Greta, el teléfono de Elsa. ¡No! 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 No te pongas así, no te pongas así. ¿Cómo no me voy a poner así? ¿Cómo no me voy a poner? Lléveselo, 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 que se lo lleve. Tranquilo. No te lo voy a matar. Tranquilo, Mario. No te lo voy a matar. Tranquilo, Mario. Elsa y Greta me tienen loco, coñ**a. Mario, tranquilo, Mario, Mario. Porre. Mire, yo no quiero polemizar con usted. No, ni yo tampoco, porque... ¿Polemizar lo que hacen las abejitas, no? El cuchicuchi. Y tú, ya te expliqué que yo no quiero, ¿me entiendes? Por compasión y por empatía. Sí, la conozco a las dos, y con las dos he estado. Ayude un poco a ese hombre. Está sufriendo muchísimo emocionalmente. Realmente la está pasando muy mal. Sí, sí, yo quiero ayudarlo, yo quiero ayudarlo. Pero ustedes fueron los que llamaron el problema, porque tú lo encerraste aquí. ¿Tú fuiste quien creaste el problema con ese señor? No, señor, yo no encerré a nadie. La justicia lo encerró. Y usted como abogado tendría que sacarlo. ¿Y qué cree que ha dado todo el día desde que me levanto, todo el día pensando, haciendo digestiones para él? Tratando de sacarlo, tratando de ayudarlo. Pero hay cosas que se me dan de las manos. ¿Tú lo quieres ayudar? ¿Tú quieres ayudar a ese hombre? Sí, claro que lo quiero. ¿Tú quieres ayudarlo? Sí, quiero ayudarlo. Pues dame el teléfono de Elsa. Dame el teléfono de Elsa. ¿Y por qué Elsa se llama Greta? ¿Y por qué Greta se llama Elsa? Ayúdenme con ese problema. Bueno, en un momentico volvemos y volvemos con una actriz que está reventando en España y en todo el mundo hispano. Ella es la protagonista, una de las protagonistas de Velvet. Se llama Marta Azas. No se la pierdan. Todos ustedes la conocen. La ven por Netflix. Y seguro que les va a parecer muy interesante. Bueno, este programa se viste de gala esta noche porque tengo una invitada que yo diría que es... Bueno, tengo dos invitados extraordinarios. La primera es una excelente actriz, una mujer bella, con un talento tremendo que está arrasando en España. Pero no solo en España, también en toda el habla hispana a través de Netflix. Ha trabajado en series que todos han visto como El Internado, Gran Hotel, Velvet, Velvet Collection. Y ahora también está triunfando en una serie que escribe y dirige su esposo, que es un gran amigo. La serie se llama Pequeñas Coincidencias. A ella, porque las damas primero la presento en verso. Ella no es de andar por casa. Ella es de andar sobre una nube. A este escenario se sube mi querida Marta Azas. ¡Bien! ¿Cómo te va la vida? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Afónica, pero contenta. Estás afónica porque yo sé que los españoles cuando vienen a Miami los aires acondicionados los matan, ¿es por eso? No, yo ya vine mal de allí, de España. ¿Estabas en el norte, Santander? Estuve en Santander, luego en Madrid y ya he llegado tocada. Así que esta vez no tenéis la culpa. Ok, entonces, una cosa, porque ellos hicieron una música, mando al aire, porque la gente piensa que España todo es eso, pero ella es del norte. Claro, yo soy del norte que no tiene nada que ver con todo eso. Con Andalucía, ni la rumba, ni nada. Nada, nada, nada. ¿Pero tú sí bailas esas cosas? Yo sí bailo sevillanas y sí bailo flamenquinos. Eres bailona, eres bailona. Yo soy bailona. ¿Cantar no? Cantar no y además hoy tengo la excusa perfecta. No, porque me contaron por ahí, me contó tu amado esposo, que de niña tú querías cantar en el coro de la escuela, pero no tenías como las actitudes. Sí, no. Sí. No, entonces... ¿Y te rebelaste contra eso? Sí, sí. ¿Cómo fue, por ejemplo? Montaron el coro y ¿qué te dijeron a ti? Pues nada, es que hicieron pruebas, yo tenía cuatro años o algo así, hicieron pruebas para apuntarse al coro del colegio y claro, yo salí, hice como un baile, canté, creo que era una canción de Chiquetete, que yo ya había oído a mis padres. Chiquetete, guau. ¿Cómo suena, no? Amor. No, esa cobardía de mi amor por ella. Ah, esa cobardía. Esa cobardía de mi amor por ella. Exacto. Y yo con la manita y tal hice todo el baile, les hizo mucha gracia a las profesoras, pero cuando llegaron las monjas, yo que tengo una voz grave en general. ¿Tú estudiaste con las monjas? Sí. Entonces con mi voz grave en general, cantando las canciones estas de misa, como que no. Entonces te daban así en la cabeza para que te callaras. Y entonces me dijeron que me echaban del coro del colegio a otras dos amigas y a mí, y yo decidí cagarme en el patio del colegio. Literal. ¿Hacer caca en el patio? Sí. Y entonces me llevaron al psicólogo del colegio. ¿Te llevaron al psicólogo? No, no. ¿Te me llevaron al proctólogo? No, no. Al psicólogo. Y el psicólogo dijo que era una niña muy sana y que tenía muy claras mis ideas. Y que había sido muy gráfica explicando lo que me pasaba. ¡Qué bueno! Te digo que aquí como el color del piso es marrón, puedes hacer lo que quieras. No me vas a echar, ¿no? Ah, no. Entonces no hay problema. Para nada. La caca de una estrella es la caca de una estrella. Igual trae más mejor buena suerte. Y aparte es suerte en España. Sí. Mucha mierda, se dice. Exacto. Oye, estaba diciendo que te va muy bien como actriz, ¿no? En este momento de tu vida. Pero además a mí me pasó algo viéndote. Bueno, te vi en Velvet, también te vi en la serie de Javier. Bueno, vuestra serie, Pequeñas Coincidencias. Y yo le decía a Claudia, y esto no te lo digo como un halago fácil, que me pareces una de las actrices que actúa con más elegancia al actuar en España, en este momento, que tienes un decir tan bonito y al mismo tiempo natural. Es algo muy difícil. No, verdad, eso es algo que yo he notado hoy en ti. Yo lo noté hace mucho tiempo también, por ejemplo, en Imanol Arias, que yo admiro mucho esa manera que tiene Imanol, que dice que todo se le entiende y al mismo tiempo no te parece que está actuando. Sí, 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 él es divino. Tienes eso, tienes esa magia. Pues que piropazo, muchísimas gracias. ¿Quién lo diría hoy con esta voz? No, y además tienes una ductilidad porque haces drama y comedia. ¿Siempre pensaste que tenías esas dos aristas? Bueno, la comedia me parece infinitamente más complicada que el drama y estoy en el camino de seguir aprendiendo, porque sobre todo en el teatro es donde vas cogiendo como el timing, el oído de la comedia y poco a poco voy mejorando. ¿Hace mucho teatro? Sí, teatro un montón. Teatro nunca he parado de hacer teatro. Siempre, es decir, toda tu formación y todo tu... Sí, desde que llegué a Madrid toda mi formación y siempre he hecho teatro. ¿Hiciste la escuela de teatro en Madrid? Hice, sí, en Cristina Rota hice tres años. ¡Ay, Cristina Rota! Sí. Que hacía la terapia del tomatazo. Exacto. ¿Todavía lo haces? La catarsis del tomatazo. La catarsis del tomatazo, sí. Es una maestra de actuación muy buena, pero a los actores hay un momento como ese, eso que le caen al tomatazo. Eso es que ya antes de... Tú actúas, eres un alumno y tienes los sábados derecho a actuar y prepararte un número. Y entonces dan al público un tomate, a cada uno un tomate. Y entonces si no les ha gustado tu actuación, te pueden tirar el tomate y si les ha gustado, te aplauden. Que aunque les guste, como es más divertido, todo el mundo tira el tomate y luego te aplaude, pero... ¿Eres de Santander? Sí. Santander. Oye, tú sabes que yo viví un tiempo en Bilbao y la gente de Bilbao siempre se siente un poquito... como un poquito así, ¿no? Los vascos, ¿no? Y decían siempre Santander, eso es defecar y volver. Sí, sí. Pero luego... Pero luego... Se compran las casas en Castro. Ah, claro. Y quieren venirse... Se compran las casas porque Santander es bello. Claro, Cartavia es bellísimo. Y tiene Castro Diales y tiene... Exacto. Es otro pueblo. Laredo, Santander. Laredo. ¿Y cómo es ese pueblo que está lleno de los chopos eso? Ese pueblo tan bonito. Comillas, Santillana del Mar. Santillana, qué lindo, Santillana. Sí. Me encanta. Oye, todo el mundo te conoce en América Latina por Velvet, sobre todo, ¿no? Sí, sí, Gran Hotel y Velvet. Gran Hotel y Velvet. Y has ido a México, has ido a... A Buenos Aires, en Argentina. A Buenos Aires. ¿Has ido a promocionar a todos estos lugares? Sí, hemos ido con la promoción, sobre todo de pequeñas coincidencias últimamente. Desde la primera temporada hemos estado promocionándola. Increíble. Ha sido de... Una locura, ¿no? No te lo esperaba, ¿no? No. Tú lo hiciste pensando en España. Claro, tú no te esperas estar en el Perito Moreno ahí entre glaciares y que la gente tenga claritas y una experiencia. O cosas de pequeñas coincidencias. De pronto es Allah. Qué pequeño es el mundo. O sea... ¿Y estaba ahí el actor, Pedrito Moreno? Ah, no. Oye. Eso se te ha caído, Alexis. Ese chiste se me cayó. Oye, tú sabes que... Bueno, estamos diciendo aquí que tú actúas en Velvet y sabes que Velvet en Miami lo que es. No, terciopelo. No, no, no. Velvet aquí es un club muy famoso de swingers. Ah, no sabía. Sí. Es decir, si tú dices en Miami, yo trabajo en Velvet, no pasa nada, pero trabajas en el club de swingers. ¿Qué crees de eso? ¿Qué crees del intercambio de pareja? Pues oye, que no está mal. Ahora tienes que tener suerte a ver cómo es la otra pareja, ¿eh? ¿Por qué? Te toca el feo de la pareja y lo mismo tienes que cambiar de acera en ese momento. Una pregunta, una pregunta. Por ejemplo, el amor siempre es un poco egoísta, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, tú no compartirías a Javier. No, de momento no. Ni por Brad Pitt, ¿no? ¡Ey, te quedaste! Te quedaste. Es que ese señor, qué bien nos está creciendo, ¿eh? Tú sabes que a mí Claudia descaradamente me dice, ah, no, pero si es Brad Pitt, Brad Pitt es Brad Pitt. Me dice así descaradamente. A mí me parece bien y a lo mejor Claudia y yo tenemos que hacer algún viajecito. Lo que pasa es que yo también le doy a Claudia mi lista. Porque tengo una lista. Tengo a Jennifer Connelly, tengo a Charly Cerón, tengo varias ahí que... Una relación ocasional, ¿eh? El amor, el amor es Claudia. Ah, bueno, entonces... Porque el amor va más allá de la belleza. El amor es una química y la convivencia, esa persona que te aguanta tus majaderías y tus cosas. ¿Quién aguanta a quién en esta relación? No, mutuamente. En eso somos un poco separadas al nacer, mutuamente. Oye, me dijo Javier también que tú comes de todo y nunca engordas, que es natural en ti. Bueno, de momento sí, tú quemas madera. Bueno, es que eres muy joven, no digas la edad que dicen que te sacan cuenta a las mujeres. Tú sabes que una vez yo estaba haciendo una obra de teatro en Barcelona, en Catalán, estaba haciendo Chespier en Catalán, La Tempestad. Y estábamos en el festival griego, en el GREC, y Eduard Fernández, que trabajamos en la misma obra, estábamos en un ensayo, en un momento nos quedamos relajados así y había una chica, una soprano que cantaba un momento. Y estábamos mirándola cantar y él estaba aquí al lado mío y me dijo, tú ves, eso sí que es la hostia, macho. Esto que hacemos nosotros no es nada comparado con eso. Totalmente de acuerdo. Me encantaba como los días. Bueno, el esposo y compañero de la serie Pequeñas Coincidencias de Marta es un actor con mucho talento, muy conocido también en España. Fue el primer presentador del Club de la Comedia donde trabajé tantos años. Ha hecho películas como La Mujer Más Fea del Mundo, El Año de la Garrapata, Escuela de Seducción. También ha trabajado en series como Siete Vidas, Moncloa. Ha trabajado mucho, mucho, durante mucho teatro. Le presento también Enverso. Y la fino, cual aguja, con la ayuda de sus meigas. Él no es brujo, pero en bruja y se llama Javier Veiga. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Me ha gustado mucho los versos esos. Bueno, me he inspirado para ti. Bueno, Javier y yo tenemos una historia larga de... Bueno, fíjate si nuestra historia es larga, Javier. Que yo siempre que voy a España, a quien primero veamos a ti. Mira. De verdad, de todos los actores, amigos, con que trabajé todos esos años, creo con el que más conectado me quedé fue contigo, porque nuestra relación trascendió un poco la actuación. Es cierto, es cierto. Sí, incluso conociste a mi padre. Es cierto. Bueno, pasó una cosa tremenda. Javier Veiga le contrataron para hacer un show en las Islas Canarias. ¿Y por qué razón contrataron también a mi padre ese día? Pues no sé por qué hacíamos un trío juntos. Un trío, me refiero a humorístico. Sí, porque si no, la imagen sería terrible. ¿Me entiendes? Imaginar a mi padre un trío. Estaba fuerte. Entonces, estaba con Leonel y con un tipo de La Palma, un tipo de Ramón Araujo, y éramos los tres, y lo llamamos trío Atlántico, porque era un tipo de Canarias, tu padre que era cubano y yo que era gallego, pues éramos el trío Atlántico que hicimos allí. Y entonces estábamos los tres contratados con tu padre, pero tu padre no llegó. Sí, mi padre, bueno, los que conocen a mi padre, mi padre era un hombre un poco despistado. Mi padre tomó el avión en Madrid, tenía que llegar a Canarias, debía estar esperando una persona para montarse, para cambiar de avión. Para coger otro avión para La Gomera, que es otra isla, son varias islas en Canarias, como sabes. Y el tema es que él había estado otra vez y alguien le había dicho, oye, pues cuando venga la próxima vez aquí, podríamos ir incluso en un barco y tal y cual. Y él se quedó con aquella historia del barco en la cabeza, y entonces él llegó al primer avión, aterrizó en Tenerife, y tenía otro avión para La Gomera, pero él llegó y el primer tipo que iba le preguntó, ¿y el barco? Y dije, ¿qué va? Y el barco es en el sur, ¿no? Es otra punta de la isla, pero además es un barco que la gente decía, ¿qué barco? Y dice, no, yo quiero coger el barco. Y entonces él estaba con el barco, empeñado con el barco, el barco, el barco, y él preguntando, yo le dije, ¿qué? Y se construyó un taxista cubano. Que él no tenía dinero para pagar el taxi, atravesar toda la isla, y el tipo le dijo, yo te llevo, yo te llevo, después otro día me lo manda, porque era cubano. Y entonces mi papá... Y lo previsto, claro, se perdió, nadie me encontraba, tú me llamaste a mí, me llamó... Yo llamé a Javier, la esposa de mi papá llamó a la policía, a los hospitales, se llamó un lanzafarrancho tremendo, y cuando faltaba, ¿cuánto? Un cuarto de hora, 15 minutos para empezar la función, entró tu padre pegando unidos en el teatro. Molesto, quejándose. Enfadadísimo. Esto que me han hecho, no se lo voy a perder al canal. Impresentable. Una vergüenza si se entró ahí, muy enfadado con que no le habían... ¿Dónde estaba el barco ese que le habían prometido? Pero llegó, el tipo llegó a estar... Oye Javier, yo estaba diciendo que tú fuiste el primer presentador del Club de la Comedia. Y el mejor. Y el mejor. Bueno, sin lugar a dudas. Oye, y bueno, después ya no estuviste más, tuviste algunos problemas con los productores, con los dueños del negocio. Pero bueno, nadie te puede quitar ahí de la historia de la comedia en España. Bueno, es verdad que aquel programa de repente marcó un hito en la comedia en España. Y en toda la habla hispana. Porque la gente empezó a ver los monólogos del Club de la Comedia en México, en Venezuela. Y entonces se desarrolló el stand-up en español, mucho a partir de ese movimiento que surgió. De hecho, los cómicos más famosos de España ahora todos vienen del Club de la Comedia. Sí, es verdad, es verdad que fue de repente aquel programa marcó antes y después. Porque es verdad que el stand-up era una cosa que se hacía en el mundo en cruzajón. Pero en el mundo latino había grandes ejemplos que conocemos muy bien y admiramos todos. Pero es verdad que no estaba extendido. La gente no iba a ver un tipo con un micrófono hablando. Y después salieron monologuistas, pero de las cantarillas. Porque empezó todos los jóvenes, todo el mundo quería ser monologuista. Hasta que hubo una criba y dijeron, bueno, tú no, tú sí. Pero sigue habiendo muchos. Algunos muy buenos, pero otros también. Y tú te has dedicado más en los últimos tiempos a dirigir y escribir. Sí. Y actuar. Sí, sobre todo más me he pasado al lado de la escritura de dirección. Que era una cosa que siempre hacía en teatro y siempre hice en teatro. Pero de repente en el mundo audiovisual me empeñé en intentar dirigir y montar mis propios productos. Y bueno, sobre todo ahora con esta serie que ha sido de repente esta chanada. Pequeñas coincidencias que la protagonizan juntos. Yo vi la primera temporada. Pues la segunda puedes verla ya, desde este día 15. ¿Dónde está? En Amazon Prime Video. Ah, está en Amazon Prime. La pueden ver, pequeñas coincidencias. La serie es genial, es muy bonita, muy divertida. Y ustedes están geniales los dos. Él es gallego, de verdad, porque siempre acá decimos los gallegos a todos los españoles. Él es gallego, de verdad, de un pueblo que se llama Ogrove o El Grobe. ¿Qué es bello? ¿Lo conocen? La última vez que fui al pueblo, ustedes no estaban. Yo fui a actuar a tu pueblo con descomposición de estómago. De verdad, fui al pueblo, uno de los pueblos donde mejor se come del mundo. Fui con colon irritable y solo podía comer arrocito, así hervido. Y entonces hice una actuación, fue tu papá a verme, con la energía que tenía, del arroz hervido y las diarreas. Y entonces yo dije, qué bueno que no estás Javier esta noche, porque yo haciendo un homenaje a este pueblo tan fatal. Pero el pueblo es bello, es bello. Y los gallegos siempre acá en América hacen chistes gallegos. Oye, te molesta, no te molesta eso, te da igual. Bueno, es que claro, es una cosa que conozco desde niño, ¿no? Esto de los chistes gallegos, pero hace como cierto orgullo. Aunque sea para hacer un chiste, porque dicen gallegos. Y ser que todos seamos gallegos, en el fondo, aunque sea para hacer una broma, vale, vale. Pero somos nosotros, o sea, que somos los gallegos, somos los que hemos conquistado todo. De hecho, un cubano es un gallego de ultramar. Es un gallego que se fue a una isla. Exactamente, que dejamos allí. Tú sabes que, yo me acuerdo que me contaban siempre, había en Cuba, en Cuba contaba un chiste siempre de gallego, el mismo. El del terremoto, ¿sabes? No. Dice que hay un terremoto en un pueblo muy pequeño de Galicia, y entonces va a haber un terremoto. Y el gobernador, el gobernador no, el presidente de la Junta de Galicia, llama al alcalde de ese pueblito y le manda un telegrama en aquellos tiempos. Y el telegrama decía, posible movimiento sísmico, epicentro localizado en el centro del pueblo. Tomen las medidas pertinentes e informe. Aquel gallego recibió, aquello no entendió nada, por supuesto. Y como al mes y pico se recibió la respuesta en la Junta de Galicia, y la respuesta decía, movimiento sísmico controlado, epicentro detenido con un grupo de sospechosos, y puesto a la disposición de las autoridades pertinentes. No contestamos antes porque hubo un terremoto que acabó con el pueblo. Bueno, toda la gente que... ¿Por qué la gente debería ver vuestra serie? A ver, ¿cómo la venden ustedes? ¿Qué tiene pequeñas coincidencias? Arranca tú. Pues porque es una comedia romántica, muy divertida, porque la hacemos Javi y yo, la producimos también. ¡Qué lindo! Y bueno, porque yo creo que es una buena manera de desconectar y que si te gustó Velvet, o eres fan también de las comedias de, por ejemplo, Love Actually, Pretty Woman, todas estas, pues esta no te va a defraudar. Yo creo que es una comedia que además ofrece por una parte mucha comedia, o sea, es una comedia romántica que cumple con las dos palabras, porque tiene una parte muy emotiva, muy romántica, muy bonita, y una parte también muy cómica para que la gente se pueda reír. Pero sobre todo yo diría que la viesen porque, claro, si hacemos la tercera, ya cuando la gente se va a hacer tan popular, que ya tienes que ver y se va a acumular el trabajo. Claro, claro. Hay que verla ahora. Que la vean ya porque luego... Y está en Amazon Prime. En Amazon Prime. En Amazon Prime, señores, señores, están ahí Marta Daza, Javier Veiga, haciendo un trabajo delicioso, exquisito, muy bonito, muy bien interpretado, muy bien escrito, muy bien dirigido, muy bien fotografiado. De verdad que es un gran placer tenerlos aquí y es un gran honor que sean mis amigos porque son unos artistas excelentes. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Disfruten Miami. ¡Nos vamos! ¡Venimos ahora! ¡Venimos ahora! Bueno, hemos tenido un show maravilloso, hemos tenido un invitado maravilloso, mucho mono, lo hemos pasado bien, pero algo... Todo tiene que terminar en algún momento. Pero no se olviden que regresamos la semana que viene. Próximo lunes, próximo miércoles y próximo viernes aquí a las 10 de la noche. Tienen una cita con la alegría y la diversión y la buena música. Nos vamos, pero volvemos. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!